Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del Profesor Layton y la Máscara de los Prodigios. En el capítulo anterior estuvimos resolviendo tres de los cuatro casos. El caso de... a ver si me acuerdo bien. Uno era el caso de los quemados. Otro era el caso de los caballos. Y el último, ¿cuál era? Caballos quemados. Y ahora no me acuerdo cuál era el último caso. Ah, sí, el de los cuadros del museo. Y ahora, pues bueno, nos piden ir al museo. Que me imagino que la cosa va a ir... Por ahí, o sea, la cosa va a ir... Que vamos ya a ver el siguiente milagro. ¿Me estás nueva? ¡Oh, Inspector Grosky! ¿Cómo resalta tu viril mandíbula bajo las luces de neón de Montelor? Esta estaba en el otro juego, tío. Y sus perlas de sudor que resbalan por sus brazos. Debido al asfixiante sol del desierto. ¡Oh, que me derrito! Ah, hola, soy Hanna, la presidenta y único miembro del club de fans de Clam Grosky. ¿Os queréis apuntar? Ah, hola, Hanna. Ya me imaginaba que la veríamos por aquí. Sí, yo por allá donde va Clam, aquí que casi no lo he visto. Está muy ocupado trabajando. Siento que haya venido desde Londres para nada. ¿Cómo que para nada? Es mi deber y mi satisfacción anotar cada movimiento del legendario Clam Grosky. Sí, no cabe duda que es legendario. Hanna, ¿ha notado los movimientos del inspector mientras se dedicaba a investigar los supuestos prodigios? Oh, por supuesto. Llevo siguiéndolo desde que se fue de Londres. He estado buscando pistas por toda la ciudad. La vi anoche cuando el caballero convirtió a la gente en piedra. Casi muero arrollada. ¿Y dónde estaba mi héroe? Pues estaba muy ocupado persiguiendo al criminal como para pensar en mí. Me pierde esa pasión desatada. Desde luego, el inspector es de los que es de Han Güeya. Sí, a toda leche. Oh, por supuesto. Hablando de Güeya, se ha ido a dos hangentes mencionando las extrañas huellas de carro. La próxima vez que vea a Grosky se lo voy a contar. ¿Cómo trabaja tanto? Quizás no se haya enterado. Cambiéndole, te me he encontrado esta foto mientras documentaba los movimientos de Grosky. Creo que contiene un puzzle. Oh, Dios mío. Hasta la gente de fuera me propone puzzles. Famosos en el bar. El dueño de este bar le hizo una foto a una pareja de famosos que entraron a tomar algo. Feliz y incontento, el dueño anunció que le pondría en algún sitio del bar, pero resulta que la foto al final salió un poco... distante. ¿Cuál es el mejor sitio para colocarla sin perjudicar el agradable ambiente del local? Ah, y se trata de una foto muy especial, así que no la vamos a recortar. Un poco distante. Mmm... Mmm... En la mesa No Lástima, parece que habrá que colocar la foto De una manera bastante inusual Por eso había pensado en la mesa Vale, pues sabes que te digo En la ventana Voy a lanzarme No Este no se me ha dado muy bien No No Amy, ni se te ocurra gastar una No, ni se te ocurra gastar una moneda Porque en la barra esta no, ¿no? A por todas En la barra Correcto, si se lo coloca La foto alrededor de la columna Parece como si los dos famosos estuviesen haciendo un brindis De lo más amistoso Muy bueno Sí, sí Ojalá mi vida fuera tan sencilla como un puzzle Pero ¿qué estoy haciendo? No tengo tiempo para andar yuricando Se le presento a las groskianas Groskianas Por cierto, de momento llevo todos, ¿no? Sí Está bien Tenerlos todos de momento está bien Este no creo que tenga puzzle Este no creo que tenga puzzle, ¿no? No No No, no, no No, no, no Esto dice lo mismo Bueno, supongo que habrá que ir al museo, ¿no? ¿Qué hay algo? No Por cierto, la voz de este Cuando estuve subiendo el vídeo Me di cuenta de que estaba mal Ya estamos aquí Parece que el museo está abierto Sí, tal como dijo el alcalde Entremos a echar un vistazo Parece un museo muy respetable ¿Cómo que respetable? Es magnífico Investiga el museo Y empezamos robando una monedita Tendré que hablar con este Supongo La fuerza interior no tiene nada que ver con los músculos Parece tranquilo y confiado Como usted, profesor Día de melancolía El título no es nada optimista Desde luego ¡Eco! Espero que el ojo no moleste a los demás visitantes Un arco exquisito Si no creador tuvo un muy buen ojo para el detalle Es asombroso como la composición conduce a la vista del centro ¿Qué técnica más depurada? No tiene mucha acción Pero la verdad es que me gusta ¿Qué hay algo? Las escales tienen algo Ah, una moneda ¿Y esto? ¿Puedo ampliar aquí? Aquí hay un puzzle Si no me equivoco Aquí hay un puzzle 45 Uh, me he saltado alguno Saca la estuatua El museo ha recibido una nota de un misterioso ladrón de obras de arte Vuestra adora de la reina es mía El conservador del presa del pánico ha corrido a comprobar si su estimada estatua ha sido robada Como está escondida al fondo del almacén es un poco difícil verificarlo Intenta abrir un camino entre las cajas y lleva la estatua desde el extremo izquierdo hasta la salida de la derecha Vale, este es de los jodidos Este es de los jodidos, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He conseguido quitarme las cuantas cajas ¡Suscríbete al canal! 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 De hecho, lo ideal sería meter uno de las cajas cuadradas. Esto sería lo ideal, pero creo que no lo voy a poder. Gracias por ver el video. No, voy a deshacer todo. Me gustaría meter una de estas cajas aquí dentro. No, voy a deshacer todo. Podemos pensar en esto. No, voy a deshacer todo. No, voy a deshacer todo. No, voy a gastar una moneda. La clave es de descubrir cómo se consigue que las cajas tienen salientes que se queden en la parte superior. Comienza deslizando hacia la caja. Vale, o sea, comienza deslizando hasta la caja. O sea, recomienda que estas dos se queden ahí arriba. Claro, es lo que yo había pensado. Comienza deslizando hacia la salida de la caja que está a la derecha del todo. Ahora pon la caja pequeña rectangular en el hueco que queda en la esquina superior de la esquina superior. Ah, vale. Es decir, que dice que haga esto y esto. Ok. Pona más caja también en la parte superior de la take-g plans, Vamos a Putin. Espírituон su height a la puesta. Cuenta muy larga trampolínea de la temperatura superior de laachtAS risamos. Gracias por ver el video. Bueno, no, voy a gastar otra moneda porque es que... Siguiendo desde la pista 1, intenta alinear las dos cajas pequeñas rectangulares justo debajo de la primera. Espérate. Ah, por la caja pequeña rectangular. Ah, no, es que lo estaba haciendo nada antes. Es esa y luego esta. Ya la me dice. Aparta un poco la... Ah, no. Siguiendo nada, intenta alinear las otras dos cajas pequeñas rectangulares justo debajo de la primera. Es decir... Lo que me está diciendo es que haga esto... Y esto. En una línea vertical. Vale, ya está en una línea vertical. Vale, entonces... Ahora. Ahora sí que puedo moverlas. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a volver a empezar. ¡Gracias! Ahora, a ver Espera, creo que ya lo tengo Ahora sí Ya, podía llevar esta aquí Y ahora, ya no tengo como ver esas de ahí Ahora, lo siguiente Lo ideal sería meter el bloque Y perfecto, ya está Bloque metido Ahora ya tengo más hueco Ya lo tengo Listo Probemos con esto Un puzzle excelente A mí me cuesta Correcto, el número mínimo de movimientos para sacar las totes es 26 Que alivio estar a salvo Un momento ¿Quién anda ahí entre las sombras? ¿Podría ser ese astuto ladrón? Me encanta el desafío de un buen puzzle Esto me suena, creo que es muy famoso Trazos audaces pero delicados Es hipnótico Yo comparto la opinión del profesor acerca de este cuadro Luke, tú no opinas nada ¿Qué paciencia hay que tener para pintar un cuadro tan grande? Ah, este es un clásico ¿Será Londres lo que se ve en el cuadro? Creo que un cuadro como este quedaría bien en mi despacho Venga, luego venimos y lo robamos ¡Profesor! Eso sí, que no falten las moneditas y un pañuelo suave Una escultura atrevida Casi parece que va a agarrar a alguien Vaya, creo que aquí no hay nada más, ¿no? Cómo me alegro volver a compartir el regalo de arte con el público He oído que se lo tengo que agradecer a usted Me llamo Goodford Y es un placer conocerle Yo soy Horsen Layton Usted es el conservador, ¿no? ¿Le puedo preguntar algo sobre el reciente prodigio? Por supuesto Pero me temo que lo decepcionaré No he encontrado con nada ni nadie sospechoso Lo que le puedo decir es que a partir de ahora Examinaré más con mucho más cuidado a las donaciones anónimas No creo que al caballero enmascarado se le ocurra donar más piezas al museo Eso espero Por otra parte, confesó que me ha gustado mucho este puzzle que venía con los cuadros ¿En serio? ¿Le envió un puzzle? Sí Pizza mareada Pizza mareada Un chef tan famoso como Patoso No, no mencionemos a ningún chef A que todo el mundo sabemos en quién estamos pensando ¿A que sí, Luke? Sí, me imagino que sé a quién está pensando Ha preparado esta deliciosa pizza margarita Bueno, creo que nunca la prepararía Pero bueno Y la ha cortado en ocho trozos Lamentablemente se le han quedado boca abajo todos los trozos Menos uno Ha intentado arreglar el desaguisado Pero la pizza tiene tanto queso que cada vez que le da la vuelta un trozo Los trozos adyacentes se dan la vuelta con él ¿Puedes conseguir que queden todos los trozos boca arriba? Ok, entonces esto es... ¿Cómo se le da la vuelta? Ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Ey, поднимadme! ¡Eh! No! ¡Eh! Ah, eh! ¡Eh! 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 ¡Gracias! Ya está. Vale, ya está. Probemos con esto. Un puzle excelente. Exquisito, este puzle se puede resolver en tres movimientos. ¡Ustia, solo tres! Pues esta ha dado como veinte. Magnífico, no me extraña que el Detetive Blooga hable tan bien de usted. Si no fuera por usted, el museo seguiría cerrado. Bueno, por usted y por el señor Ledor. Ah, ¿Herry también le ha ayudado? Sí, así es. A torno a la selección de obras para reemplazar lo que confiscó la policía. De hecho, en torno a tantas que hemos tenido que abordar vales en la planta de arriba. Es una colección más tirante de esculturas y acuarelas. ¡Qué generoso! Bueno, supongo que como es la persona más rica de la ciudad no le habrá costado mucho. Eso parece. Bueno, yo no soy muy hablador. Si de verdad aquí la información debería visitar la boutique del carnaval. La propietaria lleva mucho tiempo viviendo aquí y lo sabe todo de todo el mundo. Creo que se refiere a Lumilla. Sí, no sería mala idea volver a hablar con ella. El espía. Ahora lo miraremos. Lista de puzles. No, nos hemos dejado dos. Ahora los buscaremos. Escenas, baúl. El espía. 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 A lo mejor no tiene Angela Voy a entrar en casa de Angela No Voy a entrar en casa de Angela No Voy a entrar en casa de Angela Voy a entrar en casa de Angela Creo que es ese payaso que está ahí fuera Aquí hay uno Bueno, no sé qué número será Eh, ¿qué le pareció a la fruga? Impresiona, ¿verdad? Por cierto, soy deprimente Ah, sí, nos conocimos durante el suceso del desfile, me lo agrego a ver de que está bien Ah, sí, si usted sabe, en ese momento pensé de verdad que me iba a convertir en piedra ¿Qué le trae por esta zona? Nuestra carpa está lo de este de aquí, pero estoy haciendo un descansito Casi me rompo la espalda saliendo del coche de los payosos, así que me ha venido a resolver este puzzle en paz La cosa es que sigo sin estar inspirado, ¿quiere ayudar a un payoso en apuros? Claro, Sans Aquí tenemos el 44, naipes encajados Arriba puedes ver cuatro grandes cajas pintadas, apiladas de cierta manera Las cajas se combinan para formar uno de los cuatro palos de la baraja Picas, corazones, diamantes o tréboles Usa la grúa para mover las cajas y colocarlas en el soporte que hay a la derecha de manera que formen un palo de la baraja Cuando estén en el aire puedes girar las cajas horizontalmente No, 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 no curioso muy curioso no se pueden los cuadros hay que ver cual se puede no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que solamente podías uno. Casi he conseguido que me olvide de mi dolor de espalda. Bueno, tengo que volver ya. Debería pasarse por el circo alguna vez. Al tigre le encantan las visitas. Al tigre le encantan las visitas. Creo que no os voy a ir. Cuarenta y cuatro. Ah, me falta cuarenta y tres. No, pues entonces tiene que estar antes. De todos modos, vamos a mirar. Y falta el cuarenta y tres. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, una tendrá otro puzzle. Esta es la policía de antes. Pues no tengo ni idea de dónde está el cuarenta y tres. Es que no tengo ni idea de dónde está el cuarenta y tres. No tengo ni idea de dónde está el cuarenta y tres. No tengo ni idea de dónde está el cuarenta y tres. Estos estaban estaban... Estaban donde la chica está. Y el cuarenta y cuatro en el otro lado y el cuarenta y cinco dentro del museo. Es que tiene que estar... Tiene que estar... O sea, creo que tiene que estar fuera. Hombre, podría volver a ir al ayuntamiento. No sé si... Si dentro del ayuntamiento... Estará. No sé, voy a ir al ayuntamiento. A ver... Vamos a ir al ayuntamiento, a ver... Pero no creo porque el ayuntamiento... Si era saliendo del ayuntamiento no debería estar allí. A ver... Es que iba allá. Allí bien. Right. Ahí lo digo yo. No. Sabas no hoof, leng veces que se Azerhita hace falta... Se cela mucha humildad... ¿No importa lo que tengo si upward? Aquí El poli Perdone, pero me parece que aquí ha habido un malentendido Estamos ayudando con el caso del caballero enmascarado Ah, sí que son una especie de cibes privados Pues entonces nos costará mucho resumir este puzzle 43 Oh, divide y vencerás Toma, estrategia informática Tienes que dividir este inusual tablero de ajedrez De 6x6 En 4 sectores que tengan La misma forma y la misma superficie Que cada uno contenga, un peón blanco y otro negro ¿Sabrías hacerlo? Traza líneas en el tablero para mostrar cómo habría que dividirlo Pero ten en cuenta que las soluciones válidas pueden estar giradas Pero no invertidas Una negra y una blanca Bueno, está claro que la zona divisoria Tiene que ser por aquí O sea, está claro que la zona divisoria Tiene que ser ahí Esto es difícil, ¿eh? A ver, lo normal sería Que esta blanca A ver, que esta blanca fuera con esta negra Y esta blanca con esta negra Aquí un truco es Entre dos negras tiene que haber una división Entonces ahí va dividido Y ahí va dividido O sea, que bueno Ya tenemos un poquito más Ya, que tienen que tener la misma forma Obviamente cuadrada no puede ser O sea, y si esa va con esa O sea, si esta va con esta Claro, no puede ser de otra forma Esta tiene que ir con esta Y esta irá con esta de aquí arriba Entonces, sabiendo eso Esto tiene que ir tapado casi seguro Y para evitar que congene esta Es o tapas esta de aquí O tapas esa de ahí Si tapas de aquí Esto se quedaría prácticamente sin superficie Por lo que entiendo Que debería ir cortado por aquí Y de hecho es más Para evitar ese con ese A ver, espérate Podría ser así Sí, pero sí A ver, cada una tiene que tener seis Uno, dos, tres, cuatro No, seis Pero son treinta y seis, ¿no? Y son cuatro zonas Cuatro zonas Ocho Tiene que tener ocho Obviamente si lo haces así Cortas a esta O sea Debería venir por aquí, ¿no? Porque además Esta se tiene que unir a esta Mi coso Yo me atrevería a decir A ver Yo me atrevería a decir Que Sí Es que tiene que estar cortada Porque es que esta se tiene que unir con esta A ver, espérate Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho ¿Le damos esto a la hora? ¿Al fin? No, pero ya no quedaría igual Uno, porque vamos a ver Uno, dos, tres Queda con una punta Ah, espera, espera, espera Queda con una punta Porque a ver Suponiendo que este esté bien Tendría que ser así, ¿no? Claro, esta es la punta esta Esta es la punta esta Luego es uno Uno Metemos tres arriba Otro a la izquierda O sea, es decir Haría esto Luego tendría que bajar Y luego dos más al fondo Y luego Luego esto sería La punta que hemos dicho Tres abajo Y luego sería esto Esto, esto Esto y esto Y este estaría igual Si es así, ¿no? ¿Cómo? Creo que es así Probemos con esto Sí Ya los tenemos Los puzzles están hechos para ser resueltos Correcto Qué formas tan bonitas Parece que está todo en orden Intentar no levantar tantas sospechas la próxima vez Sí, creo que seguiremos nuestro camino Buena idea No puedo hacer mi trabajo Incondicionales con tanto turista No te cuantas por aquí Bueno, vamos a terminar hablando con Ludmilla Para terminar el vídeo No me acuerdo que le puse la voz No le puse la voz correcta Oh, tiene un puzzle Ah, hola Al final se ha decidido comprar un disfraz No me acuerdo que le puse la voz en fía No, me temo que todavía no Esperamos que nos pudiera dar algo de más de información sobre Montador Ah, sí que la investigación no avanza mucho, ¿eh? Normal, es que sois unos pajilleros No me estreña que haya vuelto En Montador la información fiable es un bien escaso Como los turistas siempre están de paso No hay mucha gente que conozca de verdad la ciudad Sí, ya nos hemos dado cuenta de que muchas de las personas con las que hemos hablado No sabían mucho Esto confirma mi teoría de que es usted muy observador Queríamos preguntarle acerca de la policía Mejor no opino de la policía Si no me meten en Chirona Joder, menudo opinión Un momento, si piensas que la información crece en los árboles Antes tendrás que resolver este puzzle, chaval 47. La única victoria Seis mujeres acaban de jugar un torneo de tenis en la que todas jugaron contra todas Todavía no han terminado de escribir todos los resultados en la tabla que ves arriba Pero sabes que solo dos de los partidos acabaron en empate por falta de tiempo Pese a ser una principiante, la jugadora E consiguió ganar un partido ¿Sabrías decir a quién le ganó? 6 mujeres jugaron todas contra todas Es decir, 5 Vale, los dos empates P es empate, ¿no? Ah, no No, empates es E Vale, E fue el que empató los dos partidos 3, 4, 5 5 Mira Está clara una cosa Si solo dos de los partidos acabaron en empate C empató con B y con A Así que esto está ya Esto está ya sabido de sobra Luego B ganó cuatro partidos Es decir, solo perdió uno No Solo empató uno No perdió O sea que Contra B no pudo ser O sea, es E, ¿no? E, contra ¿Quién perdió contra E? B no pudo ser O sea, B queda descartado O sea, B es imposible Por el empate Por el empate y eso Son cinco partidos Pudo ser O A O C O B F también podría ser Pero vamos Vamos a Vamos a verlo Es que aquí es depende A ganó tres Perdió uno y empató uno Claro Podría ser que A perdiera contra C Y de contra este Claro, es que se puede intercalar No creo que sea No creo que sea F A ver Hay que mirar una cosa Son cinco Y son seis participantes Son Treinta partidos Pero claro, algunos partidos se repiten Así que hay que ir con cuidado Es, mira Vamos Primero hay que calcular Cuántos partidos Hay en total Para saberlo Entonces La primera Juega cinco partidos Contra todas La otra Serán Serán Otros cinco partidos Pero como hay uno Que ya lo teníamos Son cuatro La siguiente Serán tres La siguiente dos La siguiente uno Y la siguiente Ya estarían Todos los partidos abarcados Entonces Son nueve Más tres Doce Son quince partidos Son quince partidos Entonces La suma de todos los números Que hay aquí Ya debería dar quince Si da quince Si da quince Está claro que F perdió todos los partidos Entonces Vamos a Vamos a verlo Cinco 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 Bueno Y dos Bueno Son quince Y dos Terminaron en empate De acuerdo Dos terminaron en empate Lo que significa Que son trece partidos Aquí ya hay trece partidos Son siete Más dos nueve Más tres doce Más uno trece Por lo que E ¿Quién perdió contra E? F Me pregunto si habré acertado Corre Correcto No te he podido engañar No hay puzzle sin solución Correcto F es la jugadora Que perdió contra E En la tabla completa Se puede ver Que la pobre F perdió todos sus partidos No te desanimes F Y sigue practicando Bueno Creo que tenía algo Que contarnos de la policía Aparte de que son unos patanes Eh bueno Si es Eh bueno Si eso está claro Pero bueno Muy bien Los habitantes de montador No confían en el cuerpo de policía De momento no me cuentan nada Que no sepamos No se trata de ineptitud Sino más bien De falta de experiencia ¿Y sabe de alguien Que tenga algún Contra de los Ledoro Contra Dalston? Bueno Seguro que hay cientos de personas A las que no les hacen Ninguna gracia Y perder sus ahorros En los casinos Pero quien está detrás De todos estos espectáculos Tan elaborados No parece estar Falto de dinero Muy cierto También le puedo decir Que el circo Que está al lado De la casa de Dalston No parece tener problemas económicos Hace más o menos Un mes alquilaron Aquí un montón de disfraces De hecho Me saqué beneficios Para todo el trimestre ¿No suelen tener Sus propios disfraces Las trups circenses? Oh Quizás sean los artistas Del circo Los que están ejecutando Los prodigios El circo Interesante Es una posibilidad En todo caso Deberíamos ir a investigar A la carpa del circo Ok Pues nada Lo vamos a dejar aquí por hoy El próximo día Nos iremos al circo A ver que nos depara Así que nada Nos despedimos por hoy No os olvidéis De suscribiros Y de darle a la campanita De notificaciones Nos vemos Hasta luego Hasta luego ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver!